y no tiene nada de malo andar bañando sin traje de baño o sea no tiene nada de malo yo voy a mostrar todo eso pero ofrezcanme pisto 10 mil y le llego le llego creo un millón que haría 2 mil dólares de pago quien le va a pasar un video llego a dos mil ah yo me estaba pidiendo mil dólares y yo a mi miguel no me quiero y yo tengo un video de 235 mil y no me ha querido pegar ni siquiera 600 dólares yo tengo de millones y ya me voy a sacar los ojos ¿cuánto quiere? yo tengo de millones también y yo tengo de millones que me pagaran más ¿cuánto quiere usted? 12 millones le damos entonces 12 millones le doy 12 millones le doy ay va a caer si cabal si hombre igual que el comentario que van a caer en el en vivo de la de la Jessica Chove ya que va a caer pa madre pa madre pa madre ah si te diría ¿cómo era? un saludo para chiquita pero aunque ahí estamos muy incómoda no Benito Carmona Benito Carmona hasta la boca papi cuando yo te agarro y te toco al timbre papi yo te disfruto papi yo te agarro como te lo chupo pero el con la boca como te lo chupo con corrupa canner jajajajajaj cocurruca types corrupta dice la corrupta yo te iba a decir el talento que tiene la razón porque no es no la vez tiene niña nadie pero solo una se va a raspar yo creo que las otras se van a hacer para no le van a hacer así como yo creo que no van a hacer así porque la otra me echaron pero bien yo creo que sí para los cinco salarios para el arroz no creo que no cuánto es grande entre todo es rapidito vamos 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 que casi hoy sí se me partió esa hormiga esa hormiga se le partió hoy sí se me partió ahorita le hiciéramos la prueba de la pita hoy sí se me partió está chiquito este boladito pero está bonito para hacer parte de cuchillito ah pues sí entonces es verdad cuál este repollo no yo el cuchillo no a mí sí me cuesta mucho yo lo pico refinito pero sí me cuesta no le hace no le hace yo soy tan lenta para picar repollo para todo es lenta yo cuando mi mamá mi mamá mi mamá para mí es mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá no la gorda no la vieja gorda no la vieja gorda pero si usted quiere llegar a los 12 millones es que está ese mismo Jessica usted quiere llegar a los 12 millones usted quiere llegar a los 12 millones no la niña niña Jessica le digo yo que me toque que goce ay y no quiere la está mandando para otra silla no usted cree que no es que se me corre a mí nadie me aguanta se me corre yo quiero ver yo quiero ver yo mucho ay está bien ve se me corrió si esta bicha cuando tenga confianza se va a ver solo porque le ando la mandando miren mi mamá miren mi mamá miren mi mamá pero no la cámara no se dijo no la cámara no no la da bien mucha ay no por el amor de adiós quiero ver así yo voy a hacer esta guardada es que una van a rayar y la otra la van a hacer porque así me dijo mi tía Julia a mí como? en que? en como? así frita con chile verde y cebolla como te he dicho? ajá el cabello y la forma de eso y a la mano dije yo pero lo bueno es que mi mamá me dijeron ajá que te dijeron ajá dije yo dios mío la parte que no en serio yo nunca yo no ella misma dijo escabeche no la nereira me la que dijeron como siempre yo corrí o mi chan anda a ver no pero aquí aquí vaya a ver hija que me va me volcó la niña vaya a ver vaya a ver vaya a ver en la boca también pati y por qué lo estás hundiendo si no hay frito eso? es que no hay estas bichas no pueden poner un poco te va a costar más o echar el repollo ese aquí mira mi amor ustedes díganme ustedes ustedes porque he parido mucho yo que no me he hecho en cuenta estas bichas porque no se pudieron contar ah 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 que esta y no que esta tío yo y no me eche en cuenta yo que que de que de que no usaron burro desde que te amarraron mi mamá ajá si no estuviera a ver cuántos más yo tuviera otra más tuviera bien ya sé oiga Miguel ya no se deja de usted dice oiga Miguel ya no se deja de usted dice que en esta unida puede deshacer el nudo no lo puedo deshacer porque no tengo deshacer vale ah osea que bonita este uno te amarraron la boca del nudo tu boca? la suya la suya vaya ustedes lo pueden deshacer la bonita es que ellos con un hilo le amarran a uno y este y si te llega a soltar del golpe si le llega a soltar el nudo del golpe le digo yo si de una grande si es pero ella me lleve le dicen esterilizado porque ella no se le tiene si es si es si ya se han habido casos que han tenido otros otros tres más un amigo mío fue así una esposa no él fue el hijo osea que la mamá ya había ya había ah y ya le habían dicho a ella que osea se había esterilizado antes de él ajá es que es un milagre un milagrito le hubieran puesto mi amigo mío eh se iba a perder mi amigo va ah si me iba a perder porque me vendía las bolas de él de la película para que yo che ay no iba a tener su madurez si no se iba a desarrollar ay no gracias por haber insistido si no se iba a desarrollar si ya la muchacha lo desarrolló ve si a ver cuantas cuevas había conocido a ver cuantas chupa chupa nayeli hágate el raspador ve pues si deja estar ahí es que no se puede estar ahí echando labia entonces pues nos vamos nos vamos emociones terminamos que le vaya bien miguel que le vaya bien nosotros aquí nos quedamos se me flanje el ojito mi amor que y quien anda manejando fijate vos patrón no pero siempre que uno tiene que ver uno tiene que ver porque osea ven mi amor dígale que allá la voy a castigar yo de la loja no no baj no no Gracias.